¿Cómo podemos calcular los índices de beneficio para el país? ¿Cómo podemos calcular los índices de beneficio para el país si todos los ciudadanos de ese país tienen claro que van a ayudar a promocionar los destinos con vídeos? Como vemos estamos ahora mismo en un momento buenísimo también para la investigación y para empezar a ponerle nombre y apellido a todo esto que intuimos que es muy grande pero que a veces no tenemos ni números todavía para poder demostrar exactamente las repercusiones. Si tuviéramos que elegir a un líder de un proyecto de rumor tendríamos que elegir a Diego Ponce que lo tenemos por aquí. Perdón, porque fijaros, él va a terminar esta charla de innovación porque él en ese cambio, en esa transformación de músico a convertirse en un videoblogger pues ya de un prestigio internacional, él justamente lo que hace es hacer llegar la pasión o la experiencia que él está sintiendo en un destino y se lo está contando a la gente directamente. La gente ve sus vídeos y eso le influye y dice, hosti, es como Españoles por el Mundo o algo así, ¿verdad? Es decir, él va contando todo, es mejor. Entonces, Diego sería, digamos, el líder perfecto. Si pudiéramos clonar a Diego, conseguir 5 o 6 mil tíos que hicieran lo mismo, tendríamos la campaña de marketing de España más importante de la historia. ¿Verdad que sí? Diego, cuéntanos cómo se hace eso. Hola, yo soy Diego, tengo por casualidades de la vida un videoblog de viajes. Como dijo Juan Miguel antes, yo me dedicaba a hacer guitarra y a tocar. Tuve la suerte durante años de vivir de la música, tocando con los mejores, porque era un buen guitarrista. Y después de 27 años haciendo eso, que pensaba que era el resto de mi vida, de lo que iba a vivir, me tomo un año sabático, cobré un dinero que tenía pendiente de una gira, me tomo un año sabático y me voy de viaje por el Caribe, que era mi sueño. Hacía su marinismo por todo el Caribe. Entonces me compré un equipo de cámaras chiquititas, llevo equipo pequeño porque voy yo solo grabando. Empecé a hacer un viaje, un viaje que cambió mi vida, porque no solo recorrí el Caribe y convertí el sueño en realidad, sino que en ese viaje tuve un altismo de lo que iba a hacer, sin darme cuenta. Me voy a hacer una actividad que es nadar con un tiburón ballena, me meten en el océano, filmo todo un nado con un tiburón ballena, te lo buscan, te metes con él a nadar. Hago un vídeo en ese viaje, subo el vídeo a YouTube, es un canal que no sabía ni cómo llamarlo, porque empecé a hacer un canal de YouTube que puse viajando con Diego, imaginaros la comida de tarro que dije viajando con Diego. Lo subí ahí, no era para nada, porque yo ya tenía mi profesión. Lo hice porque ese viaje de ese año, que iba a ser mi año auténtico, año de libertad, quería documentarlo. Entonces subo ese vídeo, entre los vídeos que subí, subí el del tiburón ballena. Lo había hecho con una empresa de unos argentinos que te llevan a hacer eso, tienen un barco, te llevan a buscar el tiburón ballena, te tiran, nadas con él y te recogen. Entonces subo ese vídeo, sigo el viaje y al mes vuelvo a entrar, porque ni siquiera entraba para ver los resultados de los vídeos, porque ni siquiera una cosa profesional. Y el vídeo tenía 6.000 visitas. Entonces yo ese vídeo solo se lo había pasado a mis padres, le había pasado un link para que lo vieran. Entonces llegan a mi casa y le digo, mis padres son guay, le digo, ¿lo habéis visto vosotros 6.000 veces o 4.000? Lo habían visto dos, con mi primo y con mi hermana. Entonces las otras 5.998 de quién eran. Y como yo todavía no estaba en esto, ni era profesional del turismo, ni sabía de qué iba, entré en YouTube, en la cuenta, que tiene una analítica que se llama Insight, entonces te da referencias de dónde vienen, cosas muy concretas de edades, visitas, de países y historias. Me meto ahí, miro y las 5.800 visitas venían de una web mexicana. Pincho en el enlace y el enlace era la web de la empresa esta mexicana que había visto mi vídeo, porque me vieron filmando, buscaron mi vídeo, un tiburón ballena, lo encontraron y le pusieron la publicidad. Voy a la página de ellos y la portada de la web de ellos era mi vídeo que yo había hecho hace 15 días. Y ahí fue cuando me quedé flasheado, porque estaba todavía de viaje, todavía estaba de vaqueros y chanclas y tal, y no me importaba un pimiento todo esto porque todavía seguía pensando que iba a vivir de la música. Y tuve un flash. Me senté en la playa una noche, estuve en una caipirinha y dije, ¿Cómo puede ser que un vídeo que he hecho yo para divertirme y para mandarle a mis padres se pueda convertir en 20 y tantos días, en 6.000 visitas, porque lo ha cogido la empresa? Entonces, durante 3 o 4 días estuve como flotando, como diciendo, ¿Será verdad que pueda vivir de esto? Sorprendido, empecé a darle caña y empecé a hacer vídeos, empecé de verdad a querer currar de esto. La música se está yendo al garete, ya lo sabéis todos, no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años, el negocio, y menos para los músicos. Entonces decidí tirar para adelante. Me pasó la cosa más bonita que me podía pasar, que era con 50 años que tengo, he cambiado mi vida. Digamos que soy el videoblogger de moda, porque claro, el tema es que no hay nadie haciendo esto, que se vaya con una cámara a filmar por el mundo y quiera hacerlo profesional. Hay uno en Canadá, hay otro en Australia, pero están subvencionados por el gobierno. Yo me lo hago todo, yo solo, y lo que está pasando es que ahora esto está empezando a ser un boom. Porque esto sí es una realidad. Todo lo que cuentan de decir, te voy a mostrar una experiencia, esto es una experiencia y yo recomiendo ahora a todos que cuando tengáis un ratito vayáis a viajando con Diego. No voy a poner los vídeos porque ya que estamos para charlar y me tenéis aquí, que te ponga un vídeo, lo podéis ver en casa perfectamente, es mucho más razonable que os cuente la historia, que después tenéis tiempo para verlo y disfrutarlo. Pero los vídeos son súper ágiles, divertidos, al menos. No, porque no me van a ver a mí. Los vídeos los veis en casa, que tenéis internet. Lo importante es que me veáis a mí ahora, porque es lo que voy a contar, que es la gracia de todo esto. Aparte, yo no vengo a vender nada, ninguna, nada de turismo, porque yo no vendo turismo. Yo lo que vivo, lo que hago es lo que vivo, lo cuento y lo explico así de simple, sin más misterios. O sea, los destinos me contratan, ya ahora todo esto se profesionalizó, ya no voy yo de viaje, me llevan los destinos, me contratan los países, yo voy y les hago vídeos, que ahora ya son vídeos oficiales. Entonces, ha pasado un proceso muy gracioso, en el que yo no sabía nada del sector, no sabía nada de qué iba, lo que sí tenía era cierta gracia para hacer vídeos y comentarlos. Me han pasado dos cosas muy curiosas, que es que me contrató hace un año y medio Visite Scotland, para que hiciera un viaje por el país, me dieron un coche, estuve 10 días recorriendo el país, cuando terminé el viaje, volví a España, hice el vídeo, lo vieron y es el vídeo oficial de Visite Scotland. O sea, tú vas ahora a la página de Visite Scotland y lo que te muestran es un vídeo de un blogger español, que viajando con Diego. ¿Qué pasó? Me cogieron, me metieron una pataca, me dieron 100 años para adelante, porque que un país contrate a un blogger para hacer un vídeo oficial, o sea, yo la verdad que tenía ilusión en trabajar y hacer cosas, pero ahí ya me pegaron, me empujo brutal. Entonces, ahora ya me contratan los países para que vaya a hacer vídeos, los vídeos que utilizan ellos son oficiales, por lo menos es una realimentación. Yo les hago publicidad a ellos y ellos me hacen publicidad a mí, por lo tanto yo puedo seguir haciendo publicidad, porque nosotros me hacen publicidad. Es un caso real de redes sociales. No os cuento mucho más de cosas de estas, porque lleváis una charla tremenda con toda esta gente, más mi historia. Entonces, yo lo único que recomiendo es ir a verlo y mirar lo que estoy haciendo. Por ejemplo, voy a poner casos concretos. Este vídeo que está ahí, de Cavarseno, Cavarseno es un parque que hay en Cantabria, me llevaron hace tres meses hacerlo, hice el vídeo, el vídeo está subido hace un mes y ya lleva 62.000 visitas. Entonces, esto sí que es ROI. Ni estadística ni nada. ROI es que hacer un vídeo de un vídeo blog, subirlo y que tenga 62.000 visitas en un mes. Pero es que lo más curioso de esto es que si sigues para abajo y miras más, no voy a andar bajando y tal, pero hice uno de Canarias hace seis meses y ya tiene 400.000 visitas. Entonces, eso sí que es brutal. Ellos me ayudan a mover los vídeos, no son solo mis seguidores. Podéis ver ahí que yo tengo 7.349 suscriptores y después un millón 160.000 visitas en tres años que yo hubo en el canal. Es un hit, de verdad. O sea, echarnos un vistazo porque se ha creado un personaje y lo más gracioso es todo esto que lo he hecho yo solo y con una cámara así. O sea, es real. No es que te digan esto se puede hacer, no, se hace y sí lo hice y está aquí. Entonces, ahora sí baja y dentro de un rato presento el vídeo este de Cantabria en el stand de Cantabria y esto es una evolución que va a venir más. O sea, todavía se ha hablado de YouTube y todo esto, ya no es, ya está aquí. Ya hay casos reales de cosas que se pueden hacer y destinos que están contratando bloggers para hacer cosas. Entonces, yo lo único que digo es ir a verlo y después, si eso me engancháis en Facebook y en Twitter y me comentáis lo que pensáis de todo esto, no acepto críticas muy malas porque me ponen de mala leche. Sí, porque hay mucha gente que me pone, ¿eh? ¿Quieres un cabrón o un vividor que vas por ahí viajando y tal? Y no es así. O sea, yo viajo para mostrar los destinos pero mientras voy viajando voy filmando, voy subiendo fotos, voy compartiendo toda la información donde voy. O sea, que cada noche en vez de llegar a la playa después del hotel me voy al hotel a volcar y vuelco información de vídeo, foto, comparto en Twitter y en Facebook, o sea, que es un curro de la gran flauta. No es broma. Sobre todo si lo quieres hacer bien. Entonces, nada, seguirme en Facebook, en Twitter, en YouTube, mirar lo que hago y nada, mi mensaje es muy simple. Hay que trabajar, hay que poner ilusión y las cosas salen. Es súper positivo. Aquí tenéis un caso, y de hablar tanta la gente que habla de tanta crisis y tal, evidentemente hay un problema económico y una crisis, pero que no os desmoralicéis con todo esto. Porque es una pena tener tantas herramientas como nunca hemos tenido en la historia de la humanidad para estar preocupados por una crisis. Nada más. Gracias por todo. Gracias. Enhorabuena, Diego. Es un fenómeno. Gracias. Además, das mucho rollo positivo. No, no solamente una pregunta, si no es indiscreción. Tú eres muy bueno haciendo lo que haces, lo haces con mucho cariño y tienes éxito, pero básicamente es foto, vídeo, lo que vas viendo, pero la parte verbal, los comentarios, los haces tú también. ¿El texto te lo facilita alguien? ¿O el texto te lo curras tú buscando en Wikipedia? ¿Cómo te lo montas el texto de lo que dices? Bueno, cuando vea los vídeos vais a abrir un montón porque yo llego a los lugares y no me informo de nada. Cuanto menos sepa mejor, porque si sé dónde voy a ir, sé lo que voy a ver, y si sé lo que voy a ver, ya cuando llegan lugares como un tío que está filmando. Yo prefiero no saber nada, decir me van a llevar a tal lugar, me dan un coche, llego, saco la cámara, la pongo así y lo que pase es lo que es. Hablo muy poquito porque no me gustan los audiovisuales. Hoy estamos ya en la época de lo uso, lo empiezo a ver y como no me guste me quito y me voy a otro lado. Como verán los audiovisuales, si eso ponemos un vídeo, si da tiempo, ponemos uno, por lo menos para que vean. Mientras vamos a hablar, si quieres se puede ir yendo. Ponle uno, si eso. Dale al play ahí a ver si puedes. Ahí lo tienes. Ahí, ahí. No sé si hay audio. Es que es muy dinámica la cosa, hablo muy poquito. Y hago participar a la gente también. Voy a hacerlo contigo. Esto es avance, lo vamos a ver. Elefantes, jirafas, lindres, osos, y un montón de marea más. Ahí se le va a quitar a su amigo, para ir un poco confluyendo. Estamos de acuerdo. Pues nada, es decir eso, que es todo muy dinámico, muy rápido. Salió de la mera casualidad. No tiene ninguna prevaricación, ni nada. Es la inocencia pura. Ahora ya es más profesional, porque ahora tengo que ir al destino y tengo que mostrar ciertas cosas. Me piden que visite ciertos lugares. Evidentemente, estas cosas no se pueden hacer simple y llanamente así. Tiene que ser un proceso, porque cuando te contrato a un país, pues si me llevan a Perú, pues quiere que vaya a Machu Picchu y está el tiempo suficiente para mostrar Machu Picchu. Ya no es un viaje mío personal, es un viaje organizado. Pero yo hago que sea mínimamente locucionado para que no haya mucha charla, que participe la gente y que sea muy dinámico y muy divertido. Nada más. Para los audiovisuales y YouTube, si quieres tener visitas, eso es lo que es cortito, rápido y al pie. ¿Más preguntas? Mucho mejor. Más clase y con más cultura. ¿Podría estar alguna pregunta cualquiera de los que estén? ¿Alguna preguntita? Pues nada. El baile que se va viajando contigo. ¿Temáticas o de turismo o también gastronomía o... Y cuando me llevan a estos lugares generalmente me piden que hagas algo de gastronomía, de golpe me llevan a comer. Eso con eso dice uno de la Costa Grava y por supuesto me llevan al Bulli y tal. Yo no soy muy de gastronomía, pero si me piden que saque algo, lo saco. Básicamente, a mí lo que me gusta es viajar y hacer deportes y pasarlo bien, que es el secreto del turismo. ¿No se acuerda ya? ¿Tenemos con la mano? Sí. Sí, sí. Pues las fotos son de tu mano. Sí, sí. Voy con esta cámara. Pues, fijaros, ahí tenéis la cámara que utiliza y justamente ahora en YouTube están apareciendo muchos vídeos de gente que realmente no conoce el destino, pero lo que sea muy auténtico en decir lo que está sintiendo, ¿verdad? Y esa experiencia es lo que muchas veces también lo atrapa, es decir, bueno, a ver, esta persona qué opina sobre lo que ve, ¿no? Pues fijaros hoy el repaso interesantísimo. Hemos empezado con Leire y ya podemos ir concluyendo. Hemos visto cómo la gente influye en otra gente, que los comentarios influyen a través de Triapay. Eso es una forma de hacer que la gente vaya a destinos, de atraer. Luego nos ha ido contando Pedro toda esa transformación a través de su blog, de Minube, y cómo eso también está posicionándose como una forma de vender los destinos. Hemos visto el tema de aplicaciones móviles con David Moreno. Todo el tema que nos viene de la realidad aumentada y lo del Google Glass, que lo recomiendo a quien no lo conozca que se meta en YouTube y lo vaya mirando ya en los vídeos porque eso va a cambiar, va a revolucionar. Luego he visto cómo implicar de forma organizada a las comunidades a través de Rumor Project y habéis visto en primera persona cómo se puede fijaros en hacer este tipo de vídeos. Espero que os lo hayáis pasado bien, que habéis estado bien. Si hay cualquier pregunta, te voy a tener un par de minutos y lo más importante es que visualizar mucho lo que va a ocurrir en los próximos años porque ahora mismo hay unas oportunidades excepcionales de crear nuevos modelos de negocio. Todo esto está cambiando todo. O sea que aquí veo que hay muchos estudiantes, que soy gente, que soy nativo de las redes sociales, que habéis crecido, prácticamente habéis nacido ya con las redes sociales, aprovecharlo, innovar, porque además España también necesita que seamos punteros, ya no somos el turismo y hagan esas aplicaciones de la innovación para el sector turístico. Muchísimas gracias, gracias a la Asociación Española de Expertos por organizar esto y esperamos veros el año que viene de nuevo aquí. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.